Tu boca, tu corjo, así tu pelo Lo llevo en mi mente noche y día No me pidas que deje de quererte Después que te entregué la vida mía Y como decía mi abuelo, hombre en hombre dos cosas debes tener Una buena vieja y una buena mula Que la mula no sea tan vieja y que la vieja no sea tan mula